Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, lunes, 6 de febrero, para rezar el santo evangelio de hoy. Hemos recibido muchos mensajes de varios hermanos y hermanas, pidiendo oraciones de liberación y curación, para conseguir un trabajo, tener abundancia en su hogar, por la paz en la familia, por la curación de un familiar, para enfermedades, otras adicciones, liberación de las drogas y el alcohol. Sabemos lo difícil que es para algunos llevar sus cargas. Situaciones que a veces ni siquiera podemos imaginar, pero Dios proveerá. Por eso te invito, hermano o hermana, a que nos acompañes en la lectura del evangelio y en las reflexiones de hoy. El evangelio es la palabra de Dios. Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Necesitamos estar con él, estar en oración. Conectar nuestro espíritu con el Altísimo, mantener nuestra fe en Cristo. Nuestro Maestro y Libertador, con su poder sanador, actuará para liberar cada uno de nuestros problemas, para traer la solución a cada uno de nosotros. Antes de eso, les pido que nos ayuden a llegar a más hermanos y hermanas que puedan estar necesitados de una oración, de una palabra que toque sus corazones. Deja en los comentarios tu petición de oración, el nombre de la persona a la que debemos pedir a Dios y a la Virgen que intercedan por una gracia. Deja tu testimonio, esto solo glorifica su nombre, y sabremos que nuestro objetivo se está logrando. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con más gente, así YouTube recomendará este video, amén. En el evangelio de hoy reflexionaremos sobre por qué un verdadero cristiano no puede quedarse quieto. Nunca puede decir que ha cumplido su misión, porque siempre debe estar en camino, siempre poniéndose en marcha hacia nuevas obras, atento a las llamadas que le hace la realidad, buscando superar nuevos retos y obstáculos, siempre mirando con misericordia a sus hermanos y hermanas, buscando conocer sus problemas y necesidades y siendo para toda la manifestación del amor de Dios que responde al grito de sus hijos e hijas. Por eso, cuando terminamos una etapa del camino, debemos comenzar inmediatamente otra, porque la propuesta del reino así lo exige. Aprovechemos el evangelio de hoy para renovar nuestro amor por Cristo. Dios es un Padre amoroso y está con nosotros en todo momento. Él entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestra salvación. Todo lo que nos pide a cambio es que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestros hermanos tanto como a nosotros mismos. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios. Dios todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura. Dios dijo y se hizo. Lectura del libro del Génesis capítulo 1, versículos 1 al 19. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó, cielo. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó, tierra, y al conjunto de aguas lo llamó, mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio ¿Y cuántos le tocaron quedaron curados? Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículo 53 al 56. En aquel tiempo, después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Los siguieron por toda aquella región y, a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús curaba a todos los que acudían a él. Después de que los discípulos aceptaran la invitación del Maestro, salieron de la casa de Simón y se dirigieron a otras partes de la región. Y en el Evangelio de hoy vemos a los discípulos cruzar el mar revuelto en su propia barca, desembarcar en Genezaret y pronto la gente reconoce a Jesús. La gente va en tropel tras Jesús. Vienen de todas partes, llevando a sus enfermos. Llama la atención el entusiasmo de la gente que ha reconocido a Jesús y va tras él. Lo que les mueve en esta búsqueda de Jesús no es sólo el deseo de encontrarse con él, de estar con él, sino también el deseo de obtener la curación de sus enfermedades. La salvación se dirige a esta multitud formada por gentiles y judíos marginados. Son los habitantes de los pueblos, ciudades y campos a los que Jesús fue con sus discípulos. Jesús desarrolla su actividad sobre todo entre las capas más sufridas y abandonadas del pueblo, y es prácticamente su única esperanza. La atención se centra en la presencia física liberadora de Jesús. La curación se consigue tocando, al menos, los flecos de su capa. La enfermedad generalizada es el resultado de las barreras a la exclusión. La curación resulta de la liberación de la exclusión y es fruto de la acogida. Así como, físicamente. El pan se compartía, lo mismo ocurre con el cuerpo. La comunicación no es sólo a través de las palabras. También se hace compartiendo el cuerpo. La presencia física, el tacto, el abrazo, la sonrisa acogedora, la mirada comprensiva y atenta, la compasión complementan el poder comunicativo de la palabra liberadora. Desde el comienzo de su actividad apostólica, Jesús recorrió todas las ciudades de Galilea para hablar a la gente de la venida del reino de Dios. Allí donde encuentra gente que le escucha, habla y transmite la buena nueva de Dios, acogiendo y curando a los enfermos, en todas partes, en las sinagogas durante la celebración de la palabra los sábados, en reuniones informales en casa de los amigos, caminando por la carretera con sus discípulos, a orillas del mar, sentado en una barca, en el desierto al que se refugió y donde la gente le buscaba, en la montaña, desde donde proclamó las bienaventuranzas, en las plazas de pueblos y ciudades. Donde la gente llevaba a sus enfermos, en el templo de Jerusalén con ocasión de las peregrinaciones, a diario, sin miedo. Curar y enseñar, enseñar y curar era lo que más hacía Jesús. Era su costumbre. La gente quedó asombrada y lo buscó en masa. En la raíz de este gran entusiasmo del pueblo estaba, por una parte, la persona de Jesús que llamaba y atraía, y, por otra, el abandono del pueblo que era como oveja sin pastor. En Jesús, todo era una revelación de lo que le animaba por dentro. No sólo hablaba de Dios, sino que lo revelaba. Comunicó algo de lo que él mismo vivió y experimentó. No se limitó a proclamar la buena nueva del reino. Él mismo era una muestra, un testimonio vivo del reino. En él apareció lo que sucede cuando un ser humano deja que Dios reine, se apodere de su vida. No sólo cuentan las palabras, sino también y sobre todo el testimonio, el gesto concreto. Por la fe, todos esperamos y soñamos con el reino de Dios, como un tiempo nuevo, donde no habrá dolor ni lágrimas. Al curar a muchas personas, Jesús muestra que Dios desaprueba todo lo que hace sufrir a los seres humanos. Sumerjámonos en la certeza de que nuestra misión es seguir las huellas del Maestro para construir este tiempo nuevo entre nosotros. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.